Si no tenemos preguntas sobre lo que vimos el día de ayer, damos paso a la revisión de las herramientas analíticas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vemos en el menú del sistema que constituyen las herramientas analíticas. Y he incluido aquí tres módulos principalmente, que normalmente no platicamos de ellos como parte de las herramientas analíticas. Pero es cierto que son parte de estas herramientas porque nos apoyan en el análisis de la información. Uno de ellos es el tablero de mando, que aunque no constituye un módulo de análisis, sí podemos poner ahí todos nuestros informes y hacer una revisión a primera vista de lo que está sucediendo con nuestra información. Y en los lugares donde tenemos puntos de atención, está el módulo de informes que nos permiten hacer informes ad hoc, que estos informes se pueden programar en JavaScript y pueden consumir datos de una manera distinta de lo que nos permite el resto de los módulos analíticos. Y están las analíticas de uso, que no se refieren específicamente a la información que capturamos en el sistema, sino al uso de la información y a la frecuencia con la que los usuarios acceden al sistema. Este es un tipo de análisis muy distinto del análisis de la información que capturamos, pero que también es muy útil para los administradores del sistema. No vamos a ver este módulo, pero sí quería mencionarlo porque está dentro de las opciones que ven en su menú. Y quería mencionar precisamente para qué se utiliza. Lo que no vemos aquí también es el módulo de mapas que nos permite un análisis de acuerdo a la jerarquía de unidades organizativas, siempre que tengamos esta jerarquía con información geográfica. Listo, entonces vamos a la siguiente. Las dimensiones. Pensamos en las dimensiones de la información, en cómo tenemos clasificada nuestra información y cómo la capturamos dentro de las diferentes medidas, una de ellas periodos, la medida de tiempo, las unidades organizativas o el lugar donde ocurre el trabajo, donde se genera la información, y los elementos de datos que ya contienen el dato desagregado de acuerdo a la categoría que le aplicamos a esta información. Estas son las dimensiones que consideramos estáticas, porque una vez que las tenemos programadas en el sistema, normalmente no cambian. Digamos, la estructura de unidades organizativas tiende a ser estática y normalmente agregamos más unidades, pero es sumamente raro que las eliminemos. Y de hecho, una vez que tenemos información en el sistema, no es posible eliminar una unidad organizativa. Con respecto de los periodos, ahí el sistema tiene ya definidos periodos específicos y tenemos dos formas de trabajar con los periodos. Unas son los periodos dinámicos o relativos y los periodos fijos. Esto con respecto de los informes. Con respecto de la captura, siempre vamos a tener el periodo de acuerdo a como hayamos configurado nuestro set de datos. Y el tema de los eventos, los problemas de eventos y de tracker, el periodo será normalmente diario. Y en este caso, la información puede ocurrir más de una vez en una misma fecha, lo cual es muy distinto al caso de los sets de datos, donde la información solo puede ocurrir una vez en un periodo, en una unidad organizativa y para un elemento de datos específico. De ahí tenemos las dimensiones dinámicas, que normalmente nos referimos a aquellas dimensiones que pueden variar con el tiempo. En este caso, tenemos los grupos y los sets de grupos o conjuntos de grupos, donde puede haber un grupo de unidades organizativas, un grupo de elementos de datos, grupos de opciones de categorías. y estos grupos nos permiten filtrar la información de una manera distinta a la que tenemos establecida en la jerarquía de unidades organizativas y agregar la información cuando tenemos un set de grupos o un conjunto de grupos, nos permite agregar la información específica de acuerdo al grupo definido, donde el dato lo aportan los miembros de cada grupo y el set de grupos permite utilizar cada uno de estos grupos como una dimensión adicional. En el caso de las categorías y combinaciones de categorías, estas categorías pueden cambiar, normalmente podemos agregar más opciones de categoría, que nos generarían más combinaciones de opciones y con el tiempo esto puede modificarse, lo cual sucede con cierta regularidad, cuando tenemos, por ejemplo, análisis por grupos etarios, donde el grupo etario puede cambiar de un periodo a otro y este análisis podría variar al poder nosotros modificar nuestra categoría. Aquí tenemos una representación de las dimensiones estáticas, donde podemos ver que el periodo, el elemento de datos y la unidad organizativa, en conjunto, contienen esta información o hacen referencia a la información y pueden dar un valor al momento que generamos un reporte. Podríamos decir que nuestro periodo es enero de 2021, un elemento de datos podría ser el número de personas atendidas y mi unidad organizativa sería una clínica, un dispensario y de ahí que puedo tener un valor. Cuando traducimos esto a un informe analítico, mi periodo puede ser los últimos tres meses o puede ser enero, febrero, marzo, puede ser fijo o relativo y entonces obtener un valor para cada una de las unidades organizativas para el elemento de datos seleccionado. Luego tenemos las dimensiones dinámicas, que son por supuesto configurables por el implementador del sistema, donde en este ejemplo tenemos una combinación de categorías, donde yo he elegido tener una categoría para el sexo y otra para la edad o grupos etarios. Y tengo aquí una opción sexo femenino y una opción de edad o un grupo etario de 15 a 19 años. Y esto me genera una combinación de opciones que se va a aplicar a un elemento de datos y me va a permitir hacer una captura desagregada, como es el ejemplo que mencionaba anteriormente. Si yo tengo un elemento de datos para personas atendidas, este elemento de datos puede estar desagregado por la combinación de categorías de sexo y edad y me va a permitir hacer una captura de la información para sexo femenino, sexo masculino y cada uno de los grupos de edad que se encuentren dentro de la categoría edad. Dentro de los módulos analíticos entonces vamos a encontrar las herramientas que nos permiten utilizar estas dimensiones en la parte superior. Aquí vemos un ejemplo de la tabla dinámica o la tabla de pivote donde vemos en la parte superior las dimensiones estáticas. Aquí están los datos o elementos de datos. Puede venir elementos de datos, indicadores, datos de programas, indicadores de programas y estadística de informes que veremos un poco más adelante. Nuestro periodo y las unidades organizativas, como habíamos mencionado antes, constituyen parte de nuestras dimensiones estáticas. Y de ahí en la parte inferior vemos las dimensiones configurables que se generan por la configuración hecha por el implementador donde tenemos dimensiones dinámicas perdón, aquí tenemos mal esta etiqueta donde estas dimensiones pueden cambiar de acuerdo a la configuración por ejemplo, de los grupos y sets de grupos. Entonces, vamos a ver una representación aquí también con respecto de lo que mencionaba de los periodos los periodos también los podemos utilizar dentro de las herramientas analíticas como fijos donde un periodo fijo representa una fecha en particular un mes, un año y cuando aguardamos nuestro reporte esta fecha no va a cambiar siempre nos va a representar el informe nos va a representar el periodo que hayamos elegido. Lo mismo, tenemos periodos relativos donde en vez de elegir un mes en particular o un año vamos a elegir mes actual últimos 12 meses últimos 3 meses y este periodo es relativo a la fecha actual si yo tengo un informe que yo estoy realizando donde elegí el mes actual entonces siempre me va a dar la información de en este caso de mayo y el mes que viene me va a dar la información de junio y va a cambiar mi informe va a cambiar de acuerdo a la fecha o en relación a la fecha actual por eso decimos que es relativo en el caso de las unidades organizativas tenemos otra herramienta donde nos permite elegir una unidad organizativa relativa a la configuración del usuario esto nos va a permitir hacer un crear un informe que cambie de acuerdo con la configuración del usuario no solo con respecto de la fecha y el periodo elegido sino también de acuerdo a lo que nuestro usuario tiene derecho a ver si yo tengo un usuario que está asignado a trabajar en una unidad organizativa debajo de la estructura jerárquica que ha creado Marco en el sistema este usuario va a poder ver las cifras de atención de esa unidad organizativa donde se encuentra configurado o donde tiene derecho a capturar y reportar la información otro usuario podría estar asignado a una unidad distinta y el mismo reporte va a presentar diferente información para cada uno de mis usuarios ¿cómo puedo aprovechar yo este este tipo de configuración? pues lo que me facilita es que puedo crear un solo informe que es más sencillo de dar mantenimiento que crear un informe para cada persona o para cada clínica digamos y entonces en un solo tablero de mando podría colocar este informe y cada uno de los usuarios que ingresa al sistema y quiera analizar la información podría tener una vista que es relevante para su trabajo y no una vista general que sería la que todo mundo la que todo mundo ve ambas digamos son útiles pero siempre muy importante tener este poder hacer este análisis que es relativo a la información y las actividades que debe analizar nuestro usuario en las tablas dinámicas podemos hacer un análisis de datos agregados es una de las herramientas que más utilizamos en el sistema para el análisis y podemos analizar indicadores datos de eventos e indicadores de programas aquí hay que hacer una aclaración importante y es que la tabla dinámica no hace un análisis de la cuenta de ocurrencias en los eventos nos puede hacer una suma de información numérica que contiene un evento digamos que si yo configuro un programa de eventos donde voy a registrar intervenciones para la prevención de VIH por ejemplo o para la entrega de redes para malaria entonces voy a tener un elemento de datos numérico que me registra cuántos por decir cuántos condones entregué o cuántas redes entregué ese elemento de datos lo voy a poder utilizar en mi tabla dinámica y voy a poder hacer una suma del total de condones distribuidos o el total de redes distribuidas que no es lo mismo que contar cuántas veces he distribuido redes o cuántas veces he distribuido condones en los reportes de eventos yo puedo sacar una cuenta de el número de veces que yo distribuí 10 condones o 20 condones cuántas personas de sexo cuántos eventos tuve donde atendieron personas de sexo masculino o personas de sexo femenino esto es una distinción importante que tenemos que hacer para el análisis de la información tenemos también estadística de informes que ya veremos en el módulo de tablas dinámicas donde me permite hacer una cuenta del número de informes que he recibido en el periodo y nos permite administrar el cumplimiento en el reporte de la información lo cual es importante cuando tenemos que administrar un número un gran número de puntos de reporte por ejemplo clínicas a nivel país o puntos de atención de vacunación por ejemplo yo tendría que poder ver cuántos de estos lugares deberían de reportar información en un periodo determinado por ejemplo este mes si yo tengo 20 puntos de atención 20 puntos de vacunación y mi set de datos está asignado a estos 20 puntos el sistema va a decir en mi estadística de informes que el mes actual debería yo de tener información o reportes de 20 puntos 20 reportes si yo no tengo información de alguno de estos lugares me va a reportar cuántos cuántos reportes en realidad recibí de los reportes esperados esto nos permite hacer una administración del cumplimiento del reporte y poder hacer un análisis de por qué tenemos varianzas a veces en la información que se pueden explicar cuando faltan los reportes de algún punto de atención entonces vamos a vamos a la tabla dinámica y por favor Enzo cuéntame si tenemos alguna pregunta si me quieren detener y podemos responder alguna duda al respecto de lo que hemos visto hasta ahora solamente había una pregunta acerca de en qué base de datos se está guardando la información ella la contestó Marco que es en Postgres por supuesto y Edson nos preguntó acerca de crear un reporte plantilla y cerca por relativos para aplicar permisos pero yo la has contestado tú también así que creo que seguimos para adelante nomás pero le recuerdo al resto que si tienen alguna pregunta que lo pongan en el canal de Slack y vamos a ir contestándola de a poco Genial muchas gracias si efectivamente la información se guarda en una base de datos de Postgres y el sistema cuenta con una API que nos permite acceder a la información independientemente de la interfase del sistema y hacer integraciones con otros sistemas al igual que una opción interesante es que podemos conectar Excel con el sistema y traer información para poder hacer análisis en tablas dinámicas en Excel y otros tipos de análisis que a lo mejor no son exactamente lo que el sistema nos proporciona una vez lo tenemos instalado con respecto a las plantillas ciertamente comentaba yo que podemos guardar un informe compartirlo con un número de usuarios y tener algunas dimensiones dinámicas que nos permiten que este informe funcione de manera distinta para cada uno de estos usuarios entonces vamos a ver tenía yo aquí listo aquí estamos ya tengo yo aquí una una tabla dinámica y ahora les muestro cómo cómo he llegado yo aquí primero cuando ingresamos el sistema lo primero que vemos siempre es nuestro tablero de mando de aquí vamos al menú abrimos tablas pivote o tablas dinámicas y aquí podemos ver la selección de los datos tenemos cinco opciones podemos elegir indicadores que me permite hacer un análisis de la información transformado derivado de combinar datos que provienen de diferentes sets de datos o incluso combinar información que vienen de sets de datos y de programas donde nos es muy útil por ejemplo tener un set de datos donde yo capturo mis metas anuales de atención por ejemplo o de vacunación vamos a decir yo puedo decir que quiero vacunar a 100.000 personas mensualmente ese dato lo voy a tener en un set de datos agregado y después voy a traer el de mi programa de vacunación voy a hacer una cuenta de cuántas personas recibieron vacunas en el mes y ese dato lo voy a contrastar contra mi mi objetivo entonces combinando la información de un programa con la información agregada de mi set de datos voy a poder decir cuál es mi porcentaje de cumplimiento sobre la meta esto lo haría con un indicador agregado de ahí tenemos elementos de datos aquí es muy importante que consideremos organizar nuestros elementos de datos por grupos de elementos de datos para que podamos ver dentro de este menú esos grupos y que se nos facilite hacer el análisis de la información vamos a ver aquí por ejemplo elementos de datos voy a ver aquí malaria tomaré un elemento y entonces me tendría que dar aquí una suma de acuerdo con el resto de mi configuración también puedo hacer una búsqueda general si selecciono la primera opción todos los elementos de datos aquí me aparece la lupa y entonces si no si yo no sé exactamente dónde está el dato que quiero presentar o que quiero incluir en mi en mi tabla dinámica aquí puedo empezar a escribir y entonces el sistema me va a filtrar y va a presentar una lista de los elementos de datos que corresponden a lo que yo estoy escribiendo luego están los sets de datos donde puedo tener esta estadística que mencionaba yo anteriormente la tasa de informes estadística de informes en tiempo real reportes que he recibido tasa de comunicación en tiempo real y los reportes esperados donde depende de la configuración el que haya yo asignado mi set de datos a un número de unidades organizativas y que cada vez que yo reporto la información voy a mostrar aquí otro set de datos aquí está el set de datos que yo he configurado como muestra con los ejercicios que hacía Marco donde yo lo he hecho para prevención de VIH y lo he asignado a las unidades organizativas de muestra que yo tengo aquí cada vez que yo capturo la información yo voy a dar clic en completar o completo lo cual al sistema le indica que he terminado y he cumplido con el reporte de mi información y si pueden ver el resto de las unidades aquí por ejemplo no he reportado y no he dado clic en completo aquí está otro reporte y puedo ver que aquí de hecho ha sido Enzo quien ha reportado la información y en qué fecha reportó el dato lo mismo con esta unidad aquí por ejemplo voy a dar clic en completar y qué ocurre yo no tengo información pero eso no significa que no haya yo reportado porque al darle clic yo en completo lo que estoy indicando es que yo cumplí con mi reporte pero no tengo información a reportar en este periodo no atendí personas por lo tanto no tengo personas con prevención no hice distribución de de condones por lo tanto tampoco tengo información sin embargo cumplo con enviar mi reporte aunque no pongo ceros aquí porque el sistema de manera natural no guarda los ceros y podemos configurarlo sí para que para que los guarde pero lo más común es que no lo hagamos para conservar espacio en la base de datos y sin embargo el sistema sabe y la persona que recibe la información o que va a hacer un análisis sabe que yo no vi la información no es que yo se me que a mí se me ha olvidado reportar es simplemente que no tengo datos para reportar porque no hubo actividad en este periodo entonces regresamos a la tabla dinámica tenemos datos de eventos y como mencionaba bueno aquí en este en esta instancia no tenemos programas pero como mencionaba en los informes de eventos tenemos la posibilidad de agregar datos numéricos que provienen de eventos vamos a ver en el caso en el servidor donde han estado trabajando esta semana si tenemos datos de eventos entonces voy a seleccionar el programa de de marco este es tu programa marco si mi elemento de datos es numérico lo que va a ocurrir es que el sistema me va a permitir tomar el dato y aquí nuevamente les comento aquí no es que yo esté diciendo que hay 20 20 charlas de control prenatal es decir que hay 20 el valor la suma de los valores totales que se contienen en este elemento de datos charlas de control prenatal asistencia a charlas la suma total para el periodo este mes de mayo es 20 aquí yo no sé cuántos eventos de cuántos eventos proviene esta información pero sé que son 20 personas y luego tenemos los indicadores de programa que creo que no tenemos ninguno configurado pero si yo tuviera un indicador de programa que me permite hacer un análisis de la información transformando el dato digamos que podría hacer una cuenta de cuántas personas de sexo femenino acudieron a las charlas y entonces en vez de tener este estos 20 me sirve para contar de acuerdo al resto de la información contenida en el evento esto como como un ejemplo lo cual equivaldría un poco a tener la combinación de categorías y poder filtrar y desagregar la información de acuerdo con otro con otro dato no solo el total de números de personas asistentes bueno y vamos a regresamos al sistema de analíticas vamos a ver entonces damos paso al periodo y como yo les comentaba en los periodos tenemos la posibilidad de seleccionar periodos dinámicos o relativos o periodos fijos yo aquí voy a decir que quiero un periodo fijo mensual y entonces el sistema me va a dar una lista de los periodos disponibles donde yo puedo seleccionar vamos a decir que quiero en el mes y voy a ir a un año anterior en vista de que tengo información en el en 2020 le voy a decir que quiero del año anterior quiero noviembre y septiembre y septiembre y entonces voy a tener la información de los de los periodos específicos que yo haya seleccionado si yo guardo ahora mi informe cada vez que yo lo abra me va a dar exactamente la misma información de ahí tenemos los periodos relativos donde tenemos por día por semana por quincena trimestrales bimestrales aquí pueden ver la lista es bastante grande y uno de los periodos que yo usé hace un momento es este mes y el mes anterior pero también podría utilizar últimos tres meses lo cual empalma con el mes anterior sin embargo no no me lo va a duplicar pero yo podría hacer este mes y últimos tres meses y ya no seleccionar el mes anterior porque está incluido en los últimos tres meses lo mismo que en el que en las otras opciones y me va a agregar los meses de acuerdo a mi selección dinámica entonces ¿qué va a ocurrir con este informe? y es que el mes que viene me va a incluir no solo mayo me va a incluir también junio y hacia atrás y ya no me va a incluir febrero pero me seguirá incluyendo de forma estática septiembre octubre y noviembre porque los he elegido específicos fijos en mi en mi dimensión del del periodo mi dimensión de tiempo está esta otra opción que dice meses de este año y entonces me va a incluir los doce meses tendría que incluirme los doce meses del año actual y nuevamente como yo tengo aquí mis tres meses de 2020 van a estar fijo incluido en el informe de aquí vamos a unidades organizativas dentro de las unidades organizativas el sistema utiliza la jerarquía para agregar la información de manera automática de manera natural cuando viene desde el punto más detallado o el punto de captura de la información en este caso sería nuestra clínica vamos a verlo en el sistema como está configurado aquí la forma automática en que funciona esto de acuerdo a la configuración de nuestro elemento de datos si yo lo he configurado para hacer una suma cuando yo capturo un dato a nivel de clínica o en este caso un hospital automáticamente si yo selecciono la unidad organizativa superior o la unidad padre me va a hacer la suma de los datos que se encuentren capturados en todas las unidades de los niveles inferiores así que si yo selecciono aquí a nivel país este dato yo sé que es la suma de toda la información que se ha capturado en todas las unidades organizativas que se encuentran en la parte inferior ahora yo puedo hacer una desagregación donde en vez de la selección que tengo aquí que es que nos dé el dato por la unidad organizativa seleccionada y puedo hacer una selección donde le diga quiero que me lo des por niveles y entonces seleccionar en vez de seleccionar el país seleccionar las regiones esto por supuesto aquí pueden ver que me está tomando dos regiones lo pueden ver en el encabezado de la tabla la región animal y la región de animales y la región de alimentos sin embargo no tengo una desagregación entonces para poder tener la desagregación yo voy a ir a diseño y dentro del diseño puedo configurar como quiero que mi informe analítico utilice la información o las dimensiones digamos que aquí tengo el control de lo que yo quiero que aparezca en las filas lo que yo quiero que aparezca en las columnas que información voy a utilizar para filtrar mis datos y esto va a influir en la agregación en la forma en los datos que se muestran en el informe pero no las dimensiones que se encuentran aquí no estarán presentes como parte de la desagregación como pueden ver es el caso de las unidades organizativas si que me sirven para filtrar si yo selecciono una región me va a filtrar la información y presentar los datos únicamente de esa región pero no me va a aparecer como parte de estas dimensiones cuando desagregue la información dentro de mi tabla y luego tengo dimensiones excluidas donde si yo tengo categorías asignadas a mis datos estas dimensiones no están utilizadas en el reporte pero si que podría tomarlas y agregarlas por ejemplo a las columnas lo que voy a hacer ahora es tomar las unidades organizativas y las voy a agregar a mis columnas por arriba de mis datos este orden es importante porque la forma en que se presenta desagregada la información va a depender de como ordeno esta esta jerarquía de los datos dentro de las columnas y dentro de las filas ahora veremos un ejemplo de eso voy a actualizar y aquí vemos que entonces ya me hace la desagregación de acuerdo a mi selección de las regiones en las unidades organizativas también puedo seleccionar grupos si yo tengo grupos de unidades organizativas recuerdan que en el caso del sistema donde hemos hecho configuración nosotros configuramos grupos donde teníamos hospitales y clínicas de modo que yo puedo tomar puedo seleccionar el país y decirle sí pero quiero que me traigas los datos únicamente de los centros de salud y entonces la información tendría que venir directo de los centros de salud me va a seleccionar automáticamente dentro de la jerarquía aquellas unidades que pertenecen al grupo de centros de salud y como ven aquí entonces yo tengo como habían visto tengo en la parte superior los centros de salud y en la parte inferior el dato aquí bueno la vista no es muy buena porque tengo repetido el nombre de mi elemento de datos seleccionado tantas veces como centros de salud tengo en el grupo seleccionado esto lo puedo arreglar para que se vea un poco mejor con esta opción que yo les mencionaba voy a mi diseño y le voy a decir que quiero el dato primero y luego la unidad organizativa y esto ya se vea un poco mejor donde tengo entonces mi título del dato una sola vez y quiero ver donde ocurre en que unidad organizativa aquí el grupo que yo he seleccionado no tiene información pero pueden ver que tengo las columnas y por supuesto hay otras opciones que nos permiten el hacer el análisis eliminando aquellos puntos donde no tengo información ahora lo lo veremos entonces voy a regresar a utilizar mi selección de unidades organizativas y aquí les voy a mostrar que tengo estos estas otras tres opciones que se refieren a la configuración del usuario entonces si yo activo por ejemplo la unidad organizativa del usuario ya no me permite seleccionar una unidad y el reporte va a mostrar la información de acuerdo con la unidad organizativa que tenga o las unidades organizativas que tenga asignada el usuario para el análisis o el reporte de la información en este caso mi usuario tiene asignado el país si yo utilizo estas otras opciones por ejemplo subunidades organizativas significa que me va a tomar los datos del nivel siguiente de la unidad organizativa que tenga asignada en este caso van a ser las regiones ahora lo veremos ahí está y otro usuario podría tener otra vista por supuesto si tengo un usuario que tiene asignado una sola región entonces que ocurriría mi reporte tendría entonces los distritos y voy a ir ahora a le voy a indicar que quiero ver voy a saltarme las subunidades y voy a tomar el nivel que sigue o sea voy dos niveles abajo de la unidad organizativa asignada a mi usuario entonces claro me tiene que dar los distritos y esto funciona para hacer esta este tipo de informe como preguntaban antes que es como una plantilla que se va a mostrar distinto de acuerdo a la configuración de mi usuario vamos a ver otra otra opción del menú donde veremos opciones aquí podemos controlar como se representa o como presenta la tabla dinámica nuestros datos yo puedo elegir que me haga una agregación y subtotales por filas y columnas entonces primero voy a decir quiero que me dé totales por columna y totales por fila vamos a actualizar y aquí yo tengo ya mis totales luego le voy a decir quiero que me dé subtotales voy a pedírselos por en este caso por columna por fila ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió aquí? me da este subtotal de acuerdo al elemento de datos que yo tengo agregado si yo tengo otro elemento de datos me daría otro subtotal y al final me sumaría la información de los dos elementos si yo lo cambio vamos a decir que tomo el periodo lo voy a poner en la parte de arriba y luego voy a bajar mi dato entonces dejo la unidad organizativa y pongo mi periodo y entonces aquí vemos que el periodo toma la parte superior y eso me va a aplicar el corte para hacer los subtotales de modo que ahora tengo mi elemento de datos en los renglones mi periodo y las unidades organizativas en las columnas y dado que el periodo va primero esto es el que va a indicar a la tabla dinámica que debe de darme un subtotal para cada uno de los meses y entonces ya tengo yo aquí que para el mes de septiembre la suma total de los distritos es 71.026 y al final de mi reporte que va a ser un poco largo lo que voy a tener es la suma total de todos los distritos que tengo ahí un total calculado ¿cómo puedo mejorar esta vista? porque realmente es un poco un poco ancho el reporte va a ser un poco difícil hacer un análisis lo que voy a hacer es cambiar mi diseño voy a decirle que quiero los periodos y las unidades organizativas en las filas o los renglones y mi dato en la columna pero ahora ¿qué sucede? que mis subtotales ya no corresponden a lo que yo quiero y me da solo un total entonces voy a regresar a mis opciones le voy a decir que quiero un subtotal de columna y ya no un subtotal de fila y aquí ya tengo nuevamente mi total por el periodo aquí está y al final debería tener mi total general y luego tengo algunos distritos donde no hay información entonces yo quiero compactar mi informe y lo que voy a poner pedir a la herramienta es que me elimine estos renglones donde no hay datos si fueran muchos los distritos que no tienen información definitivamente tendría un informe bastante largo que tiene muchos renglones vacíos lo cual me va a ocupar espacio y no va a permitir hacer un análisis eficiente de mi información entonces voy a ir a opciones y le voy a decir que me oculte columnas voy a poner las dos columnas y filas vacías vamos a actualizar entonces ya me ha quitado aquellos puntos aquellos ronglones si tuviera más filas donde no hay información le pasamos a las opciones también puedo evitar el redondeo si mis datos tienen fracciones de manera natural la tabla dinámica lo que va a hacer es eliminar las fracciones y va a hacer un redondeo hacia arriba y aquí yo podría evitar ese redondeo y mostrar las cifras exactamente como vienen capturadas que me dé la suma de acuerdo a lo que yo tengo como viene mi dato si tiene una fracción que me sume la fracción y que me la muestre y luego el tipo de agregación como decíamos cada uno de los elementos de datos tiene asignado un tipo de agregación en el caso de lo que yo he configurado esta semana con el ejemplo de marco mis elementos de datos yo los hice que me hagan una suma sin embargo yo puedo venir aquí y decir no quiero hacer el análisis de acuerdo a como está configurado mi elemento de datos lo que quiero ahora es que me saque un promedio por decir pero aquí pero aquí tenemos a la vista todas las opciones disponibles de acuerdo a como podríamos haber configurado nuestro elemento de datos y para el análisis que requerimos en el informe que podría ser distinto de como está configurado ese elemento entonces yo le voy a decir que en este caso quiero hacer un promedio voy a actualizar y entonces me tiene que dar mi información distinta de acuerdo a lo que yo he elegido y luego el tipo de número también puede variar si yo tuviera una desagregación del elemento de datos ese porcentaje tendría que venir diferente ¿verdad? listo entonces vamos a ver otras opciones regresamos a mi valor y la configuración del elemento cuando hacemos un análisis de indicadores o datos que vienen de eventos también puedo aquí decir que solo me tome en cuenta eventos que han sido marcados como completos esto tiene que ver con un con el flujo de trabajo que si yo he indicado a mi usuario que los eventos tienen que marcarse como completados para que yo dé válida la información entonces yo puedo tomar aquí que si estoy haciendo una tabla dinámica que me muestre eventos que me muestre la suma de datos que vienen de eventos solo incluir aquellos eventos que han sido marcados como completos y luego en la unidad en las unidades organizativas si yo estoy seleccionando una unidad que se encuentra muy abajo dentro de la jerarquía y quiero ver dónde está esta unidad yo puedo pedirle que me muestre la jerarquía y entonces cuando yo hago mi análisis puedo ver dónde se encuentra ubicada esta unidad organizativa que me está mostrando un dato esto es muy útil a veces cuando tenemos unidades organizativas que tienen nombres iguales pero están ubicadas en distintas regiones por ejemplo esto se da de manera muy común con puntos de atención yo creo que en todos los países y vemos el nombre de la unidad y realmente ver eso no difícilmente sabemos exactamente dónde está ubicada esta unidad por ahí veo que alguien levantó la mano Inzo o Marco Sí, hola simplemente tenemos un par de preguntitas que son bastante cortas aquí en Slack y pensé que las podríamos contestar Ever nos pregunta acerca de la tabla dinámica y cómo ordenarla de mayor a menor por ejemplo y Patricio nos pregunta cómo se guarda la tabla dinámica y luego Juan nos pregunta si los últimos tres meses incluyen el mes actual quizás serían unas preguntitas por ahí ok muy buenas las preguntas vamos a hacer esta ok bueno voy a cambiarlo aquí para que tenga para tener la tabla un poquito más sencilla voy a regresar a mis opciones y vamos a ver quitar mis subtotales en vez de solo los totales ocultar las filas tener algo un poquito más compacto y poder ver este dato que mencionan ok yo puse los meses de este año entonces la pregunta es últimos tres meses si incluye la pregunta es si incluye el mes actual pues aquí lo podemos ver enero digamos febrero marzo abril como pueden ver no es así porque son los últimos para poder ver la información del mes actual siempre tengo que activar mi opción de este mes ahora si ya tengo aquí como pueden ver tengo mayo entonces vamos a hacer un cambio aquí en el diseño le voy a decir aquí que quiero el periodo debajo de las unidades esto ya se ve un poco mejor y ahora voy a pedirle que me saquen mis subtotales listo entonces ya tengo los subtotales por la región animal para los últimos cuatro meses o sea últimos tres meses y mes actual perdón ok entonces ahí era una de las preguntas la otra era sobre ordenar la información el orden de la información lo podemos dar de acuerdo como decíamos de acuerdo como esté ubicado ubicado mis datos en las dimensiones que viene adelante que viene atrás que que tenemos en la columna y que tenemos en las filas pero con el tema de mayor a menor como aquí estamos dependiendo de la información por mes siempre voy a presentar mi información de acuerdo a como yo tengo ubicados los meses febrero a mayo entonces aquí no interviene cuál de los datos es mayor o menor sino el orden de mis meses si yo tomara la información del periodo y la pusiera vamos a decir como filtro entonces el mes ya no es relevante ¿verdad? y aquí lo que tiene que ver entonces es cómo tengo seleccionado mis regiones y aquí me lo está dando cómo está de acuerdo a la jerarquía la región animal y la región alimentos en ese orden pero siempre puedo dar clic en el nombre de la columna si ven aquí tenemos estas flechas y eso me va a permitir establecer un orden de la información lo mismo puedo hacerlo por el total si yo tuviera una desagregación aquí vamos a ver en el diseño si tenemos una de hecho una desagregación bueno aquí vemos que este elemento de datos es unitario o sea que tiene no tiene asignada una categoría entonces vamos a quitar esto de aquí pero creo que podemos jugar un poco con la información que tenemos aquí en este de prueba el que yo he hecho que eso nos hizo favor de capturar un poco de información yo he ingresado también un poco de información vamos a jugar un poco con eso y esto nos va a ayudar también a trabajar con estas dimensiones dinámicas vamos entonces yo voy a seleccionar elementos de datos voy a tomar voy a ir a todos y voy a buscar los que están con mis iniciales voy a decir personas con prevención y condones entregados listo aquí tenemos que hay algo de información y lo que voy a decir es quiero poner para empezar que me de los subtotales ¿verdad? los totales y los subtotales ahí estamos y luego como decíamos podemos ordenar de acuerdo incluso con que tengo aquí los periodos como yo lo he tomado de la de la columna yo puedo obligarlo digamos de manera natural me va a mostrar como vende el periodo yo puedo obligar al sistema que me diga que me dé la información de acuerdo a lo que yo estoy seleccionando o a la columna que yo estoy seleccionando para hacer la categorización de mi dato no sé si con eso quedamos con la pregunta resuelta y vamos a ver en el diseño aquí sí que sé que yo he aplicado una categoría en mis datos entonces yo voy a de las dimensiones excluidas voy a decirle quiero que me pongas la categoría asignada debajo de los datos y eso me va a presentar la desagregación que yo tenga asignada a mi elemento de datos y ahora como pueden ver si me presenta un subtotal de acuerdo de acuerdo a mi elemento de datos y las categorías la combinación de opciones de la categoría que yo le he aplicado a mi elemento de datos de modo que este 12 representa la suma de los dos datos que Enzo nos ha capturado aquí ¿verdad? y aquí tengo esta suma ¿qué ocurre con esta información? ¿tiene sentido lo que yo estoy viendo aquí? pues una parte sí y la otra no ¿cuál no tiene sentido? aquí lo que yo veo no tiene sentido que estoy sumando personas con prevención y condones entregados y me da este total de 132 esto realmente no tiene sentido no 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 puedo sumar condones y personas realmente no entonces voy a ir a mis opciones y le voy a decir que quiero que deje de darme el total de las filas aquí sí mi subtotal tiene sentido porque me suma condones entregados a personas de sexo femenino de personas de sexo masculino lo mismo que las personas con prevención y mis totales por columna que definitivamente tienen sentido aquí de este número sí que que no tiene no tiene sentido pero no tengo forma de de eliminarlo entonces no este sí me está haciendo la suma de perdón de los subtotales eso es que es correcto no no siempre me quedo con la idea de que me está sumando los dos los dos subtotales de cada de cada elemento de datos listo entonces de aquí vamos a ver hay otras opciones que controlan el estilo que donde puedo poner sets de leyendas que me pueden desagregar la información o mostrar colores por ejemplo si yo establezco diferentes desagregaciones de la información y puedo cambiar el estilo de la gráfica si lo quiero normal compacto confortable que me va a agregar un poquito más de aire entre las celdas y si lo quiero yo poner un título personas entonces entregados desientregados distribuidos personas atendidas y con donos entregados vamos a actualizar entonces ya tengo mi título en la parte de arriba aquí está que esto es en training land pero lo que voy a hacer es voy a decir que quiero que me lo de dentro de las unidades organizativas en vez de training land quiero que me lo de a nivel voy a seleccionar nivel distrito pero entonces miren me ha puesto aquí los títulos de los distritos y esto no se ve muy bien que pasa que las unidades organizativas las tengo como filtro entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí arriba y claro tengo cantidad de información o celdas vacías porque no tengo información y me trae todos los distritos porque yo he seleccionado el país y aquí definitivamente no sirve mucho que me oculte todas las columnas vacías listo esto ya tiene más sentido y como pueden ver no todos lados me han reportado tengo más información que viene del municipio 2 que del 1 y luego vemos yo puedo ahora que puedo hacer primero ya hemos visto la selección de los datos donde aquí yo tengo dos elementos de datos que me traen la información para mi tabla ya hemos seleccionado el periodo lo voy a reducir porque creo que tenemos mucha información vacía le voy a decir que me traiga los últimos seis meses y el mes actual ok ya hemos visto las unidades organizativas y ahora lo que vamos a ver son las dimensiones que son que son dinámicas donde estas dimensiones han sido creadas por cada uno de ustedes y yo en particular lo que yo he utilizado es el sexo para poder configurar mis elementos de datos aquí pueden ver que las combinaciones las categorías y la combinación que tenemos configuradas en el sistema se configuraron como dimensiones por lo tanto tengo aquí esta dimensión que me permite seleccionar que es lo que yo quiero ver en mi en mi tabla aquí en este caso en vez de traer voy a modificar mi diseño que es lo que ocurre que categorías asignadas tendría que modificarse de acuerdo a lo que yo he puesto aquí voy a regresar mi categoría aquí y como ven en vez de utilizar la categoría asignada del elemento de datos me ha agregado al activar esta dimensión dinámica me ha activado el sexo que es el nombre de la combinación de categorías que yo he seleccionado me lo ha activado aquí y lo ha puesto debajo de datos entonces vamos a ver que ocurre ahí y es que lo que yo he seleccionado me lo ha puesto en la tabla de modo que me sirve para filtrar la desagregación que yo tenga dentro de en este elemento de datos vamos a cambiarlo y le voy a decir que me lo ponga arriba de los datos y aquí tengo personas con prevención condones entregados aquí no tiene mucho sentido a través de esta de estas sumas ¿verdad? entonces en mi diseño puedo jugar un poco con esto ok entonces listo aquí sí que tiene sentido mis personas con prevención municipio aquí tengo sexo femenino en estos meses que fue lo que yo he entregado y mis subtotales si yo tomo el sexo masculino lo voy a agregar también y así es como funcionan estas dimensiones dinámicas donde la dimensión dinámica puede venir de un grupo de opciones de categoría pueden ser mis combinaciones mis categorías y la combinación que hayan sido activadas para hacer dimensiones o pueden ser también grupos de unidades organizativas por aquí tenía debo tener yo el grupo de establecimientos de salud aquí está donde entonces en vez de seleccionar las unidades organizativas que son parte del grupo para presentar la información como lo hemos visto anteriormente lo que va a hacer es agregar los datos de los miembros del grupo aquí vamos a ver yo he seleccionado del establecimiento de salud hospitales y tengo de sexo masculino y femenino voy a quitar el sexo masculino que me deje solo el femenino y aparte de mi grupo de establecimientos de salud voy a dejar solo hospitales y vamos a ver las cifras aquí me da 1762 no 1324 por el sexo femenino y en mi diseño como podemos ver ahora tengo participando centros de salud esto yo lo voy a pasar al filtro para no verlo dentro de las dimensiones en mi tabla y que me deje mis datos y las unidades organizativas y el sexo y el periodo y ahora podemos ver como me da solo el dato de aquellos de aquellas unidades organizativas donde tengo reportada información hospitales digamos y el sexo femenino y ahora voy a decirle en vez de hospitales le voy a pedir clínicas si yo le pongo los dos obviamente el resultado sería como como que no hubiera yo filtrado nada vamos a a ver entonces aquí vemos la información como como cambia si yo le pido ahora que en vez de mostrarme que estos estos dos aparezcan en mi mi tabla lo que voy a hacer es vamos a decirle que quiero en el periodo que me aparezca en vez de las unidades organizativas que me aparezcan los grupos seleccionados y entonces me va a hacer la desagregación pero nuevamente tengo este problema de que me aparecen esta cantidad de datos de la selección del grupo entonces que voy a hacer ahora voy a regresar a mis unidades organizativas en vez de seleccionar el distrito aquí ya no tiene caso yo he seleccionado mi grupo le voy a decir que la selección actual y claro me va a traer los totales solo de aquellas unidades organizativas que participen dentro de cada uno de los grupos no sé si tenemos hasta ahora alguna pregunta o está claro el concepto que estamos presentando muy bien ahora lo que voy a hacer es guardar mi favorito vamos a ver esta otra opción del menú voy a seleccionar nuevo perdón no nuevo si selecciono nuevo me va a ahorrar todo me va a poner desde el principio le voy a pedir que me lo guarde y le voy a decir que este es mi informe y aquí vale la pena usar algún tipo de nomenclatura que nos permita identificar qué es lo que estamos viendo en este informe o qué nos va a mostrar cuando abramos el informe entonces lo primero que voy a hacer es poner mis iniciales como nos pidió Marco al inicio de la academia le voy a decir que me ponga informe le voy a decir yo estoy presentando aquí mi informe de prevención de VIH que es lo que estoy presentando aquí prevención de VIH últimos seis meses vamos a aplicar el periodo que es lo que de cuándo estoy tomando la información y dónde en tales ya podría poner una descripción pero me lo voy a saltar y lo voy a guardar listo entonces ya tengo mi informe guardado y ahora lo que yo puedo hacer es crear un tablero de mando y como podrán ver al buscar objetos para añadir en el tablero lo primero que me muestra es que yo he guardado este informe de prevención de VIH lo voy a insertar y ahora me permite ubicarlo dentro de mi tablero y cambiar las dimensiones y el orden de cómo está presentado y ahora lo voy a guardar y listo ya tengo un tablero de mando que me muestra mi reporte de la tabla dinámica vamos a ver esta misma información ahora la voy a tomar para ir al visualizador de datos nos cambiamos de la tabla pivote o tabla dinámica al visualizador de datos antes de cambiar quiero hacer una pequeña pausa y ver si alguien tiene alguna pregunta o hasta donde estamos todo está claro les voy a adelantar un poquito cuál es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy y es con la información que han capturado ustedes con con Marco yo les voy a pedir que uy estoy bien yo les voy a pedir que creen una tabla dinámica usando un periodo dinámico con el set de datos que han configurado con Marco y que creen una gráfica que permita contrastar dos contrastar los meses que el dato se utilice como filtro ahora lo vamos a ver entonces vamos a ir aquí al visualizador de datos el visualizador está organizado de una manera muy similar a la tabla dinámica donde tengo mis dimensiones fijas en la parte superior y luego tengo las dimensiones dinámicas en la parte inferior entonces que voy a hacer yo aquí primero decidir que es lo que yo quiero presentar si quiero eventualmente el visualizador va a reemplazar la la tabla dinámica de modo que aquí tenemos ya podemos ver aquí que ya hay una opción para crear tablas dinámicas entonces voy a tomar mis datos aquí tengo columnas renglones y filtro que es precisamente lo que veíamos en la tabla dinámica en el diseño si lo ven es exactamente lo mismo también yo voy a decir que quiero vamos asignar ok entonces datos le voy a pedir datos quiero traer no indicadores sino elementos de datos condones entregados y aquí vemos en el tiempo el número de condones entregados por supuesto mi unidad organizativa está como filtro y mi periodo está en las categorías y mi dato está en las series que ocurre si yo cambio esto voy a poner mis datos en el filtro y voy a poner mis categorías mis series voy a poner la unidad organizativa ahora como tengo seleccionado training land o sea el país pues no me va a presentar mayor cosa que una columna porque es solo una unidad organizativa pero entonces yo voy a cambiar esto y le voy a decir que en las dimensiones quiero utilizar los establecimientos de salud entonces ya me aparecen aquí los establecimientos de salud en las categorías yo lo puedo cambiar a la serie por supuesto y pasar mi unidad en filtro ok ok y ahora sí podemos ver clínicas y hospitales en comparación y le voy a pedir vamos a cambiar el periodo voy a decir que quiero los últimos seis meses lo mismo lo mismo podría hacer tomando otro tipo de análisis vamos a hacer una columna apilada y entonces ya tengo los dos tengo clínicas y hospitales o líneas para analizar tendencia claro aquí como solo tengo un punto para los hospitales pues no es muy favorable tenerlo así como tendencia pero puedo ver cuál ha sido la tendencia en la distribución de condones dentro de mis últimos seis meses cuál ha sido la tendencia para las clínicas qué es lo que está pasando rápidamente puedo ver que hubo un mes en el que se entregaron una gran cantidad de condones y el resto más o menos se mantuvo en una actividad relativamente estable o similar aunque sí tengo un mes donde bajó un poquito la atención y se entregaron menos condones lo mismo podría agregar aquí con mis datos vamos a agregar el número de personas número de personas con prevención pero entonces ahora ¿qué queremos? queremos los datos para que me muestre ambos y luego en las opciones vamos a decirle que queremos dos series para poder manejar dos ejes uno uno con las personas con prevención y otro con los condones entregados y entonces aquí podemos analizar de manera independiente el número de la serie mi eje con el número de condones mi eje con el número de personas y ver si hay una correlación en la tendencia o si tengo un mes por ejemplo que se hubieran entregado muchos más condones que personas aunque aquí veo que hay una una relación muy clara y esto Enzo y yo lo hemos hecho a propósito porque lo que hemos hecho es capturar el número de personas el número de condones relativo al número de personas donde capturamos 10 condones por persona prácticamente en todos los periodos voy a guardar esta gráfica con el número aquí voy a regresar a mi tablero de mando lo voy a editar por supuesto aquí cabe mencionar que tanto los favoritos como los tableros hay que compartirlos si queremos que otras personas los vean entonces yo aquí voy a hacer voy a compartirlo con Marco voy a chequear voy a decir que es solo lectura porque les voy a contar algo que que nos pasa con mucha frecuencia estamos haciendo un un ejercicio con muchas personas y me ha me ha pasado en varias ocasiones que alguno de los asistentes donde yo he compartido mi mi tablero de mando para que lo puedan modificar todos editable y de pronto alguien dice pero yo porque estoy viendo este tablero esto yo no lo quiero entonces que voy a hacer como lo puedo quitar se ponen a buscar aquí en la en las herramientas y van a dar con editar y dicen eliminar ah ok pues lo voy a eliminar porque yo no lo quiero ver y le dan click a eliminar y por supuesto lo eliminen para todos entonces es muy importante que tomen en cuenta con quien comparten con que grupos de usuarios comparten sus tableros de mando y si los comparten con posibilidad de modificarlos o solo para ver lo más común es que en a un grupo de monitoreo de evaluación que está trabajando en diseñar un tablero de mando le compartamos el tablero para modificar y al resto de nuestros usuarios se lo compartamos únicamente para ver porque no queremos por supuesto que nos estén haciendo cambios en la distribución del tablero y menos aún que accidentalmente pudieran borrarlo entonces como pueden ver si yo clic aquí en buscar objetos ahora de manera automática me ofrece también esa gráfica que yo hice lo voy a insertar entonces yo puedo aquí ya arreglar el orden en el que aparece en mi tablero le voy a decir que la quiero un poco más amplia tal vez muy grande pero vale vamos a ir y le voy a pedir que me guarde los cambios listo y ahora ya tengo mi tablero que incluye dos gráficos uno donde me dice condones entregados contra personas con prevención y que yo puedo ver la tendencia y la correlación entre el número de condones y número de personas con dos ejes uno que es relativo al número de personas y otro relativo al número de condones y luego mi tabla donde puedo ver de donde viene esta información ¿verdad? listo entonces vamos a regresar a la presentación por un momento ya hemos cubierto las tablas dinámicas hemos cubierto el visualizador de datos lo hemos visto ahora mismo ahora vamos al informe de eventos el informe de eventos lo que nos va a permitir hacer es un análisis de la información que tenemos en los capturada en eventos y tracker donde podemos contar el número de veces que la información se presenta en el programa acá vamos a a ver este este ejemplo creo que podemos utilizar alguno de los programas de uno de alguno de ustedes que han configurado aquí en el en el sistema vamos a ver Marco tú tienes un programa que quieras que yo use para para el informe de eventos o podemos tomar cualquiera pero yo creo que pues se puede tomar para eventos bueno yo les he dicho ayer a cada uno que entre sus datos cierto pero a ver ayer tiene que con sus datos y podríamos sí tomar ese por ejemplo pero no tienen datos aquí tenemos datos exacto aquí tenemos datos en mayo para este programa que lo ha configurado JW reporte Wellington personas en la casa y lo que he puesto aquí es mosquiteros entregados o las redes entregadas ¿verdad? y lo que tenemos aquí es que hay como les decía vamos a ver las partes del 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 informe de eventos número uno tenemos la posibilidad de cambiar el estilo del reporte el reporte de eventos nos permite hacer tablas dinámicas jerárquicas y listados de eventos entonces si yo lo cambio aquí nos está haciendo una tabla dinámica que se se realiza por jerarquía si yo si yo le agrego el segundo el segundo elemento de datos que es lo que va a hacer de manera jerárquica me va a hacer una cuenta derivada de la combinación del número de mosquiteros entregados contra el número de personas en la casa de modo que vamos a ver aquí como ven aquí esta es esta es una una cuenta jerárquica donde tengo cuántos eventos existen en mi programa donde entregué doce mosquiteros y viven diez personas en la casa tres mosquiteros y viven cinco personas en la casa si yo tuviera otro evento donde el número de mosquiteros entregados fueran doce y hubieran cinco personas tendría otro uno aquí entonces como pueden ver aquí no me está sumando cuántos mosquiteros entregué o cuántas personas viven en la casa están contando cuántos eventos tengo con esta información en ambos elementos de datos entonces voy a eliminar aquí uno de los dos para que tengamos una lista un poco más sencilla más fácil de analizar y luego tenemos aquí que el tipo de salida puede ser por evento o por descripción en el caso de la inscripción esto tiene que ver con programas de tracker donde la información podría ser una lista y la lista podría venir de dos o más etapas o una o más etapas y dentro siempre de la misma inscripción donde tengo una entidad esta entidad podría ser una persona y esta persona podría estar recibiendo actividades de prevención de VIH por ejemplo pruebas de VIH o condones que se le están entregando mensualmente y entonces cuando yo hago mi análisis por inscripción digo si esta persona participa durante este año con una inscripción en el programa de prevención de VIH quiero que me traigas la información de esa inscripción o que me hagas un corte por inscripción de la información que yo estoy pidiendo para mi reporte pero esto tiene que ver con tracker es un poco más complicado que eventos y puedo pedir mi salida por eventos que entonces siempre es hazme la cuenta por cada uno de los eventos de acuerdo a la información que yo te estoy pidiendo entonces vamos a regresar a este programa de prevención de malaria decíamos que mosquiteros entregados teníamos 3 y 12 para el mes de mayo y que pasa que aquí yo podría aplicar un rango que decíamos si yo puedo un puedo configurar un set de leyendas donde cada leyenda me aplica un rango que sea de 0 a 5 de 5 a 10 de 10 a 15 de 15 a 20 y entonces en vez de ponerme un evento con 3 y un evento con 12 me pondría un evento donde la entrega es de 0 a 10 y me pondría otro valor donde la entrega sería de 10 a 20 y esto es cuando aplico aquí un set de leyendas y luego también puedo aplicar este filtro donde digo quiero que me cuente es solo eventos donde la información es menor vamos a decir menor a 10 entonces me tendría que filtrar aquí como pueden ver solo tengo un evento que califica para este filtro si yo le pongo aquí que lo quiero que sea menor a 2 pues me tendría que presentar absolutamente nada y lo podría hacer 12 por ejemplo y decirle quiero que sea igual o mayor a 12 listo solo me va a dar ese 12 si yo le pusiera igual o mayor a 2 me tendría que traer todos por supuesto cuando yo no pongo nada en mi valor el filtro no va a aplicar y nuevamente tenemos el tema de las dimensiones digamos las dimensiones fijas como ven es un tema recurrente y las dimensiones dinámicas yo puedo decir en el periodo ya dijimos este mes creo que no tenemos más información y las unidades organizativas aquí yo podría decirle yo he tomado el país pero por supuesto podría seleccionar niveles y decir sí pero quiero que me lo traigas por región claro hay mucha información que no que no tiene muchas regiones que no tiene nada entonces nuevamente vamos a a mi diseño y le voy a decir quiero las unidades organizativas las quiero dentro de mis filas y ahora en las opciones quiero que me ocultes las filas vacías y entonces aquí tenemos que solo hay un departamento pero también podría activar el distrito y tengo los dos miren que yo he seleccionado aquí ambos y entonces me da tanto la región el nivel de región como el nivel de distrito si yo quito la región me tendría que dar solo el nivel de distrito y un solo dato entonces aquí yo puedo hacer un análisis como podrán ver muy distinto al análisis que hacemos en la tabla dinámica o la tabla pivote y sin embargo puedo venir aquí es decir que es lo que quiero que hagas en la agregación que me traigas el número de eventos listo o que me hagas una suma de los mosquiteros acá está y aquí ya no tenemos la cuenta de eventos tenemos la suma de los mosquiteros entregados en esta unidad organizativa para este periodo y decíamos que eran había un evento de 5 y había un evento de 12 y a ver vamos el diseño otra vez ok entonces prevención anularia dijimos queríamos mosquiteros entregados en el periodo que es el más actual habían 12 y 3 y la suma que veíamos eran 15 o sea que estamos exacto con la información que pedíamos nuevamente seleccionamos el nivel y la región en mi diseño vamos a ocultar las filas vacías pero como verán están en las columnas por lo tanto no tiene efecto así que voy a venir a mi diseño y regresar aquí voy a pasar mis unidades organizativas a las filas que es donde yo puedo hacer este movimiento de ocultar lo que está vacío listo y como veían yo cambié la la agregación por defecto le dije quiero que me hagas una suma también me puede promediar ¿verdad? y luego si tuviéramos otras fechas podría seleccionar en vez de la fecha del evento cuando ocurrió esto podría seleccionar la fecha en que fue reportado o la fecha en que fue actualizado por última vez esto nos sirve para hacer otro tipo de análisis de la información ¿verdad? y si yo tuviera un elemento de datos de donde selecciono una unidad organizativa también podría cambiar la asignación del valor a la unidad organizativa que yo he seleccionado dentro de mi evento listo entonces al igual que en los otros módulos yo puedo guardar mi reporte ¿verdad? entonces voy a decir que esto es si esta pero este título que yo he elegido no es muy descriptivo de lo que yo estoy mostrando aquí así que lo que voy a hacer es girar mi menú voy a decir que es mosquiteros entregados en vez de prevención humanaria y voy a renombrar como pueden ver aquí tenemos las opciones típicas que encontramos en un menú de archivos entonces voy a renombrar y voy a decir quiero ponerle mosquiteros entregados es actual ya lo he actualizado, me cambié mi título y aquí que pasa, que también quiero compartirlo y voy a decir que que marco puede verlo nuevamente vemos las opciones que es lo que para el acceso público por supuesto y aquí a marco lo voy a agregar y ahora primero para el acceso público voy a decir que ninguno y para marco voy a decir que marco ¿qué hacemos? que marco pueda editar y ver pues no, que marco pueda ver porque yo no quiero que marco me cambie mi informe ¿qué va a suceder aquí? que marco va a poder abrir este informe con su usuario y si él quiere hacer una modificación por supuesto él puede hacer sus cambios aquí al informe hacerle cualquiera digamos a lo mejor él no quiere ver a lo mejor él solo quiere ver la región ¿verdad? y entonces él puede modificar y actualizar el reporte pero no puede cambiar mi reporte una vez que le haya hecho estas actualizaciones lo que puede hacer es venir aquí es decir quiero guardar como y entonces guardar una una copia y entonces él tendrá su copia y él tendrá la mía su copia tendrá vamos a abrir aquí su copia estará actualizada como él quiere ver el reporte y la mía será la original que yo le compartí entonces vamos a ver otra otras opciones del menú como les he dicho antes están las por supuesto las dimensiones dinámicas aquí por ejemplo vemos que Wellington ha clasificado por tipo de establecimiento sanitario también entonces podríamos aquí por supuesto podríamos poner esta dimensión pero parece que no que no que no han sido configurado con las mismas unidades entonces nada más me filtra por completo no tengo información y claro como les mencionaba puede ser una tabla dinámica o puede ser una lista vamos a ver la lista que pasa cuando yo genero esto como una lista entonces me va a dar en la lista cada uno de los eventos donde se ha capturado información si yo agrego el otro elemento de datos entonces me va a poner cada elemento en una columna con el dato que está capturado aquí están personas que viven en la casa y mosquiteros entregados y únicamente hay dos eventos capturados en el sistema ¿verdad? ahora ¿qué otra cosa puedo hacer aquí en el reporte de eventos? bueno puedo venir aquí a la descarga y decir quiero que me lo descargues como Excel y por supuesto como fuentes de datos sin formato puedo descargar esta información para consumir en otros sistemas y para poder importarla como JSON como XML lo mismo como Excel y valores separados por coma y otros otros formatos avanzados que tienen que ver con con la integración de los datos también a otros sistemas yo no voy a decir que me lo descargue como Excel pero claro yo no he salvado mi reporte entonces me está advirtiendo como yo hice cambios y a la hora de de exportarlo me dice ¿quieres abandonar? bueno sí no pasa nada quiero que me lo descargues como en eventos de malaria y lo voy a guardar listo listo entonces vamos ok vamos a regresar al formato de tabla dinámica esto es lo que yo tenía como mi reporte que yo he guardado y lo que voy a pedir es voy a regresar a mi tablero de mando lo voy a editar y como ven aquí ya me ofrece los reportes de eventos que yo he guardado como guardé este de marco y guardé el mío me muestro los dos así que voy a agregar voy a agregar solo el mío lo siento marco no es que discrimine pero solo quiero ver el mío listo ya me lo pongo aquí ya trabajo vamos a ver si yo acomodo esto un poquito mejor y entonces le hacemos espacio aquí listo entonces ya tengo mi tablero donde he combinado la información que viene de sets agregados de con mi tabla dinámica una gráfica y un informe de tipo tabla dinámica jerarquizada de mis informes de eventos ahora vamos a ver la siguiente herramienta no sé si tenemos alguna pregunta por ahí entonces vamos al visualizador de eventos voy a pedir voy a utilizar el mismo programa lo mismo mosquiteros entregados vamos a usar el de personas en la casa y quiero una gráfica vamos a ver del periodo tiene que ser el mes actual porque si no no tenemos información listo tenemos un evento con 10 un evento con 1 claro si yo lo pongo aquí como pie pues tendría que darme que en mayo entregué 10 ¿verdad? y aquí tendría que jugar un poco con mi diseño que es lo que quiero yo ver aquí es decir el periodo lo voy a utilizar para filtrar y las unidades organizativas ¿verdad? y dentro de las unidades organizativas voy a decirle que quiero que me dé los niveles que me den el facility vamos a ver dónde están los datos creo que aquí en el distrito mayo ok y tenemos opciones ocultar palabras en el periodos vamos a ver voy a tener que empezar otra vez porque fueron muchas las unidades ok y les voy a mostrar qué pasó aquí personas en la casa dijimos que el periodo no es actual tenemos que los datos están en mayo hay un evento con uno uno de cinco dijimos que queríamos las unidades organizativas a nivel de distrito pero entonces qué pasa que me va a traer todos estos distritos que es muchísimo me va a poner un título que es enorme claro esto no funciona muy bien ¿verdad? entonces ok esto ya se ve un poco mejor vamos a mi diseño y quiero en las categorías ya está los municipios solo la información vemos que la información viene de un solo municipio y entonces aquí ya puedo jugar un poco con qué es lo que quiero en las series qué es lo que quiero en la en las categorías ¿verdad? creo que se ve mejor si lo volteo listo y voy a decirle que quiero guardarlo ¿verdad? 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 Y claro, ya me ofrece aquí mi gráfica de eventos ya lo tengo aquí entonces lo que voy a hacer es que lo voy a ubicar de este lado Listo, ya tengo mi información que viene tanto de informes de eventos como de informes agregados Y ahora veamos vamos rápidamente a ver mapas Antes de eso, Juan Manuel, tengo una pregunta por aquí Juan Muelington nos pregunta ¿Las informaciones que se presentan en los tableros se actualizan automáticamente cuando se actualizan los datos en cada formulario o se debe refrescar? Claro, efectivamente cada vez que capturamos más información en nuestros sets de datos y en nuestros programas estos reportes se van a ver actualizados de manera automática pero vamos a ver un punto, aquí un punto importante de cómo funciona esto y creo que para esto vale la pena que les haga yo aquí otro gráfico vamos a duplicar mi slide cómo funciona el tema en análisis de datos en el sistema hay un proceso que llamamos actualización de las tablas analíticas y esto ocurre porque la información no proviene directamente del set de datos al momento en que yo genero mis informes la información no la estoy tomando directamente del set de datos o del programa lo que estoy haciendo yo es que hay un proceso digamos que hay un estoy generando un cubo de información en la base de datos básicamente de eso se trata y ahí en este cubo de información lo que yo hago es que actualizo los datos y les voy a pedir una disculpa voy a hacer una pequeña pausa Marco ¿podrías comentar sobre el el tema de las tablas analíticas? o sea pero algo especial de lo que explicaste ahora perdón ¿cómo se mueve la información del set de datos a la tabla analítica y el reporte? ah ok ok bueno listo pues digamos que el sistema tiene como ustedes vieron toda la parte de pues de las dimensiones y hay unas tablas donde se captura la información pero para la creación de reportes se hace una combinación digamos con todas estas dimensiones entonces se crean unas tablas temporales para el análisis de la información entonces esas tablas ese proceso de la creación de esas tablas temporales para el análisis se puede programar la programación se puede hacer cada cuánto que usted lo que se necesite cierto si yo necesito estar revisando que mi informe que mis reportes se están actualizados cada cada hora cada al mediodía entonces yo puedo configurar para que este proceso se corra automáticamente entonces perdón voy a ver si les puedo mostrar aquí entonces este proceso Juan Manuel está compartiendo la pantalla sí entonces este proceso se puede programar a través de la misma interfase tiene una interfase de configuración para hacer estos con un tab y de esa manera se hace la programación aquí la recomendación es que no se haga que no se configuren tan seguido porque cuando ya tenemos volúmenes gigantes de información este proceso puede tomar algunos minutos entonces ¿qué pasa si lo programamos y enlazamos un o sea se nos sobrelapa en los procesos entonces el servidor se empieza a poner lento no quedan bien actualizadas entonces cuando ya tengo un proceso con muchísima información y por decir algo se tarda no sé 5 minutos 10 minutos o bueno incluso para una es muy grande que se puede tardar hasta media hora haciendo por ejemplo este proceso entonces pues lo debo programar por lo menos que se haga cada hora y de esa manera pues no se va sobre el proceso eso sería una una recomendación para hacerlo entonces si como está mostrando Manuel si del set de datos se captura la información vamos a tener unas en la información unas tablas en la base de datos después esto pasa a las tablas temporales analíticas hay un proceso digamos para depuración y limpieza de estas tablas también digamos si tenemos algún problema en el con los datos generalmente lo que si hemos hecho modificaciones digamos a veces es necesario hacer la limpieza de esas tablas temporales entonces el programa tiene una herramienta para esto se hace la limpieza y vuelven y se corren y después de esto ya quedan estas tablas listas para el análisis de información entonces una vez se corren estos procesos ya la información está actualizada en los informes y ya está disponible para los informes entonces hay que tener cuidado con esto también a veces recuerdo una implementación donde me decían mire es que resulta que no la gente está ingresando la información y la información se pierde entonces decía no pero yo entro y reviso los datos por el formulario y los datos están entonces la gente a veces decía no pero como no estaban entonces yo volví y volví ingresado a la información digamos si era de tipo de eventos entonces porque no los veían pero para eso recuerden que por ejemplo puedo ver la información si está capturada en los formularios de captura realmente en la pantalla de captura ahí puedo verificar que mis datos están y ya los reportes pues es un tema que como les digo se puede actualizar periódicamente y de acuerdo a mi programación voy a ver los datos actualizados en el reporte esa sería pues alguna recomendación que les puedo dar de esto si las las ahí el proceso no sé si ahorita como Manuel les muestra está digamos dividido en en una parte que es los datos agregados y otras son los datos de eventos entonces yo puedo decir bueno saltese la parte de eventos y solamente corran analíticas de datos agregados por ejemplo entonces ese tipo de cosas se pueden configurar desde la herramienta y bueno no sé si Juan Manuel les continúa y les muestra esto muchas gracias Marco me disculpa por la interrupción entonces continuamos con esto efectivamente para la actualización de tablas analíticas como dice Marco podemos saltarnos la actualización de agregados podemos saltarnos la actualización de eventos hay una serie de aspectos técnicos aquí que podemos seleccionar para poder hacer ágil la actualización al momento y que podemos tener la información disponible procesada como se muestra en el gráfico esta información que tenemos en la base de datos en el momento de la captura nuestros informes analíticos no la traen directamente de la información en crudo digamos del set de datos o de los programas tiene que haber un proceso intermedio de procesamiento de la información para poner estos datos en un cubo de modo que podamos hacer el análisis ágil si yo traigo si yo intento traer mi información analítica del dato en crudo con todo con todas las dimensiones que tenemos en el sistema con todos los tipos de periodo los informes serían sumamente lentos yo podría poner podría pedir en el sistema que me saque un informe por meses y me preparar un café y regresar y tal vez estaría todavía la base de datos procesando la información entonces para precisamente para evitar esto lo que hacemos es poner la información en un cubo en una tabla en tablas de tipo cubo digamos y de ahí podemos seleccionar entonces ya los datos de manera bastante ágil porque ya vienen predigeridos de acuerdo a las diferentes desagregaciones que podemos tener en el sistema como son los periodos o los grupos y los conjuntos de grupos aquí ven que ya mi proceso ha terminado como tenemos muy poca información en el sistema pues es realmente ágil es muy muy rápido entonces cada vez que se corren las tablas que se corra este proceso se actualiza la información conforme se haya venido capturando precisamente el día de ayer o antier Carlos Herrera nos preguntaba que cuando estábamos haciendo la actualización de las tablas analíticas yo creo que él quería hacer algunos ejercicios de informes y no veía que se actualizaba la información y entonces lo que hemos hecho es programar el sistema para que de manera automática nos actualice las tablas en su totalidad cada 30 minutos al minuto 0 y al minuto 30 de cada hora hacemos una actualización total como que si yo capturara más información aquí vamos a yo creo que podríamos hacer un ejercicio muy rápido me voy a ir a un hospital y voy a capturar datos para personas con prevención para el mes de marzo y vamos a ver qué es lo que sucede entonces voy a la entrada de datos vamos a vemos que era un hospital para prevención para el mes de marzo como ven no teníamos datos aquí entonces voy a decirle que entregué 10 condones y atendí una persona y como si reporté mi información voy a decir que completé mi reporte si yo regreso a mi tablero por supuesto esa información no está disponible pero entonces yo voy a ir a actualizar mis tablas y una vez termine esa actualización el dato tendría que aparecer ya en mi tabla en mi tablero de mando como podrán ver esto ha sido muy rápido vamos al tablero ahora sí para el mes de marzo justo lo que yo he capturado una persona y 10 condones y como decíamos hay que poner atención a los subtotales y totales que hacemos en el sistema porque algunos definitivamente no tienen sentido yo aquí dejé mi subtotal donde la unidad organizativa marca este subtotal no el tipo de dato y entonces me está sumando las personas con prevención y los condones entregados lo cual realmente no tiene sentido eso es algo importante que hay que mirar cuando configuramos estos informes entonces no sé si con esto tenemos hemos cubierto esta duda que teníamos en eso si hay alguna otra pregunta si no pasamos rápidamente a ver los mapas que no vamos a hacer mucho análisis sobre esto pero si quiero mostrarles que es lo que podemos hacer con los mapas cuando tenemos información geográfica establecida para las unidades organizativas voy a ir aquí a facilities le voy a decir que quiero que utilice mi grupo de establecimientos de salud y luego que me utilice los niveles nivel de punto de atención y aquí estamos entonces se acuerdan el otro día yo lo puse creo que en Groenlandia por ahí que puse mis coordenadas en un lugar que realmente no tenía sentido como una estrategia de configuración en el sistema cuando no tenemos coordenadas y necesitamos representar la información en el mapa una de las cosas que yo he recomendado anteriormente en diferentes proyectos es que si tenemos las coordenadas de algunos de las clínicas y no de otras pero aún así queremos representar la información en el mapa lo que podemos hacer es darle a la clínica una coordenada que esté en un lago en el mar en un punto donde cuando uno ve a la clínica ahí en el agua sepamos esa clínica no está bien configurada y necesitamos configurarla pero que todavía me traiga datos que me los muestre aquí en el mapa y y por supuesto aquellas clínicas que tienen puntos geográficos concretos que son correctos me los va a mostrar de manera normal aquí en el mapa yo lo que hice fue traerme estas clínicas a a todas les había yo puesto coordenadas cercanas a a a a a a a aquí pueden ver el resultado entonces ¿qué cosas puedo hacer yo con mi mapa? primero representar mi jerarquía de unidades organizativas que puede ser un punto geográfico o un polígono siempre para los puntos de atención de salud lo más común es que tengamos coordenadas o puntos geográficos y para divisiones políticas o divisiones jerárquicas del resto de la jerarquía de nuestro de nuestro árbol de unidades organizativas podríamos tener polígonos donde entonces mi polígono podría ser un departamento un municipio y el país completo esto es lo más común que tenemos en el tema de polígonos y luego aquí en el tema de las de las unidades organizativas algo que me puede ayudar muy bien para representar estas estos puntos de atención yo quisiera ver cuál es mi cobertura geográfica entonces perdón voy a agregar un buffer que lo que va a hacer es agregarme una sombra alrededor de mi de mi punto geográfico de mi punto de atención mi clínica o mi hospital voy a decir que quiero que me lo haga y esto es en metros voy a decir que mi mi cobertura es de voy a decir que es de 20 kilómetros a la redonda o 20 mil metros y aquí me lo va a presentar y esto con esto yo puedo ver cuál es la cobertura geográfica estimada de mi punto de atención mi clínica o mi hospital que yo tengo aquí en el mapa y luego puedo agregar por supuesto una capa donde sea una capa temática donde entonces ya puedo agregar la información y puedo decir dentro de mi capa temática puedo seleccionar lo mismo que en el resto de las herramientas analíticas puedo seleccionar indicadores elementos de datos tasas de informes datos de eventos e indicadores de programa es como podrán ver exactamente la misma las mismas opciones que vimos en el resto de las herramientas entonces aquí lo que voy a decir es que quiero ver elementos de datos y aquí sí que sucede que en esta herramienta en particular si yo no tengo mi información en un grupo no me va a permitir ver mi elemento de datos yo necesito tenerlo agrupado entonces aquí como podemos ver yo no he puesto mis elementos de datos en un grupo así que para poder utilizarlos rápidamente vamos a crear ese ese grupo de elementos de datos vamos a ver el grupo de elementos de datos le voy a decir que quiero un grupo de utilizando de IH listo y ahora voy a regresar a mi mapa esta es una diferencia importante como pueden ver con respecto de las otras herramientas porque las las otras herramientas si recuerdan me permiten me permiten seleccionar me permiten buscar los los elementos y en el caso de los mapas no es así en el caso de los mapas si definitivamente necesitamos poner los elementos de datos en una en un grupo voy a hacer un poco más grande aquí mi mi cobertura le voy a decir que son ochenta mil ochenta kilómetros a la ronda y vamos a ver como aquí puedo ver como esta estos dos puntos de atención tienen un área de cobertura que se traslapa uno con el otro listo entonces vamos a agregar una capa temática y le voy a decir quiero elementos de datos de mi grupo de prevención de VIH ahora así con dones entregados voy a decirle y quiero que me haga que es lo que quiero que me haga que me cuente que me sume voy a dejar que lo haga de acuerdo a la configuración del elemento de datos en que periodo le voy a pedir un periodo como habíamos hay periodos relativos periodos periodos fijos voy a dejar un periodo reactivo y le voy a decir que quiero habíamos dicho últimos seis meses y que me despliegue un solo periodo o sea que me va a sumar verdad las unidades organizativas le voy a decir que quiero nivel facility porque no tengo polígonos arriba entonces lo quiero donde está mi punto geográfico no quiero ningún filtro de este momento no voy a aplicar un estilo y aquí estamos y entonces aquí pueden ver donde es que se ha entregado donde se han entregado los condones aquí en este hospital tengo 90 y en este otro tengo 612 verdad y puedo jugar un poco aquí con el estilo como decíamos le puedo decir que quiero menos y cambiar los colores aquí los colores están predefinidos voy a decir quiero esto verde por supuesto mi filtro podría agregar una dimensión las dimensiones dinámicas donde podría decir quiero que me traigas el dato del sexo solo femenino entonces el valor tendría que venir diferente 60 y 424 listo y con esto ya tengo la representación en el mapa si yo tuviera si yo tuviera geografía declarada polígonos geográficos entonces el la el polígono que representa un municipio o un distrito se iluminaría con el mismo color que yo he asignado a cada uno de los de los valores que me está presentando aquí y por supuesto puedo guardarlo como en el caso de los otros informes ok vamos a decirle solo con dones entregados listo voy a regresar a mi tablero voy a editar y ahora como ven me ofrece el mapa el mapa ya lo puedo agregar aquí en mi tablero y lo voy a poner al final listo listo las un poco de las grado pero aquí me ups Gracias. Listo. Ya tengo aquí mi mapa también con los datos. Y creo que con eso cubrimos las herramientas principales. Vamos a mencionar rápidamente el tema de otras herramientas. Tenemos los informes. Aquí lo que tenemos es que podemos obtener un reporte del set de datos. Donde voy a seleccionar aquí, por ejemplo, mi departamento. El set de datos que yo tengo asignado en las unidades por debajo de ese departamento. Mi periodo va a ser mensual y quiero de el año actual, el mes de... Y aquí sí es mes por mes. Vamos a ver. Que me traiga mi reporte. Entonces esto ya lo puedo descargar. Digamos, y esto es para obtener reportes donde me trae la información en crudo. Yo podría mostrar unas opciones y decirle que quiero que me lo traiga por... De acuerdo a las dimensiones que tenemos establecidas. Hospitales, por ejemplo. Y entonces me tiene que traer los datos diferentes. Aquí no había datos para hospitales. Vamos a ver si tenemos datos para clínicas. Aquí está. Para clínicas sí hay. 56 personas de sexo masculino. 5... No, 56 condones. 5 personas. 123 condones. 12 personas. Y los totales. Y de aquí ya puedo descargar. Estos informes sí no los podré salvar. Esto es precisamente para obtener información en crudo de lo que venimos capturando en el sistema. Y... Por supuesto, podemos tener la tasa también. Vamos a decir que este año. Y aquí tenemos que tener el municipio. Departamento... ¿Cuántos reportes tengo? De hecho. Aquí. ¿Cuántos se hicieron a tiempo? ¿Cuál es mi... Mi porcentaje de reportes? 30%. Aquí lo podemos ver. Se esperaba... Se esperaba... Esperaba tener... De este municipio... Se esperaban tener... 12 reportes en el año. Y solo tengo 4. Así que... Mi cumplimiento... O mi... Mi... De reporte es del 33%. Dos reportes se hicieron a tiempo. Esto tiene que ver con... El número de días para reportar a tiempo... El número de días para reportar a tiempo en el periodo. Y cuál es mi índice de reporte a tiempo. Nuevamente con respecto del número de reportes esperados. ¿Cuántos de estos se entregaron a tiempo? Y esto es... Como les comentaba antes... Tiene que ver con... Poder ver... ¿Cuál es mi índice de efectividad en el reporte de la información? Y poder tener una vista general... De si me está llegando la información a tiempo y completa... De todos mis puntos de salud... Que tienen... La obligación de reportar al sistema... Sus actividades. Vamos... Regresamos aquí a la herramienta de informes. Y de aquí... Vamos a... Informes estándar. Aquí yo puedo programar informes en JavaScript. Puedo... Y puedo consumir la información de la API con... Con informes que yo programo... Y que me permiten mostrar la información de una manera distinta... A cómo están en los módulos. Esto es... Ya un tanto avanzado. En este momento no vamos a ver un ejercicio. Pero... Esto es lo que hacemos aquí en este... O lo que se nos facilita aquí en este módulo. Donde podemos... Como decíamos... Consumir la información que viene desde una tabla. Y esto se puede programar... Como hipertexto o... O con Jasper. Que es una herramienta de... Business Intelligence. Y... Cargar un archivo. Cuando utilizamos por ejemplo... JavaScript o un archivo de Jasper. Y... De aquí... Respecto a la configuración del sistema... Es... Si vamos a utilizar caché. Que son otras opciones... Que nos permiten responder con agilidad. Listo. Ok. Entonces... Vamos a la... A los ejercicios y las tareas de hoy. Veo que tenemos ya... Muy poco tiempo. Esto realmente... Analíticas es un tema bastante extenso. Pero... Eh... Tenemos un pequeño cuestionario... En... En Moodle... Para que nos... Nos respondan el día de hoy. Les recuerdo por favor... Que nos llenen la... La hoja de atención. Y la... La... El análisis... O el ejercicio... Para el día de hoy... Es que por favor... Eh... Creen una tabla dinámica... Utilizando un periodo dinámico... De modo que cuando... Cuando vengan aquí al sistema... Y... Creen su tabla dinámica... Les voy a mostrar yo aquí... Cuando tomen una captura de pantalla... De la... De la tabla... Por favor... Eh... Muestren... El... El periodo... Vamos a... Perdón... Tabla... Pivote... Ok... Abran aquí el periodo... Para que se vea... Que han elegido... Un periodo dinámico... Y entonces ya nos capturan... El resultado de la pantalla... Voy a abrir yo el mío... Y aquí pueden ver... Que yo elegí este mes... Y los últimos... Seis meses... Yo voy a poner el ejercicio... En Moodle... Me parece que todavía no está... No lo tenemos ahí... Pero para que lo puedan subir... Y... Y que nos contesten ahí el... 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 Cuestionario... Que nos hagan también... Una gráfica... Donde se puedan contrastar... Dos datos... Aquí pueden ver que yo he contrastado... Eh... La información que viene... Que viene... De... En dos tipos de... En dos unidades organizativas... Y el periodo... Lo mismo que yo he hecho aquí... Voy a poner todo esto público... Para que lo puedan ver... Lo mismo que yo he hecho aquí... ¿Verdad? Lo puedo ver... Vamos a... Aquí pueden ver como... Como tengo los dos datos... Podrían hacerlo así... Lo voy a guardar... Y lo mismo por favor... Que hagan con sus programas... Que con la información que hayan capturado... Nos pongan... Por favor... Un... Una gráfica... Y una... Y una tabla... Y el mapa... El mapa no lo vamos a hacer... Porque para el mapa... Necesitaríamos que todas sus unidades organizativas... Tuvieran coordenadas... Así que... El mapa nos lo... Nos lo vamos a saltar... Pero digamos... Esperaríamos ver... Una muestra... Como yo tengo aquí en mi... Tablero... Una muestra de cada una de estas herramientas... Y por supuesto... Estamos pendientes de sus... Preguntas... Listo... Pues... Creo que con esto... Como decía... Esta... La información es muy extensa... Para cubrir en... En tres horas... Estas herramientas... Pero... Yo he tratado de darles una visión... Panorámica... De lo que podemos hacer en el sistema... Con las herramientas analíticas... Con las herramientas analíticas... Y como podemos formar... Un... Rápidamente... Un tablero de mando... Veamos si... Pasamos a si... Tenemos alguna pregunta... En su marco... No sé si ustedes quieren agregar algo más... No veo ninguna pregunta... Aquí en Slack... Ahora mismo... Ok... Entonces... Bueno... Listo... Sí... Perdón... Sobre el contenido del curso... Pues el día de hoy... Creo que... Está... Fue todo muy claro... Pero... Quería hacerles una observación... Acerca de... De las tareas... Y de la evaluación del curso... ¿Sí? Entonces... Eh... Pues... Revisando... Las tareas... Les puedo decir... ¿Sí? A ver... Para la tarea del día uno... O sea... Actualmente... Les voy a decir... Ya les digo... Les comento algunas estadísticas... Están inscritos en el grupo... En el... En el curso... 48 personas... Eh... En los últimos días... O sea... Después de que iniciamos... Se han inscrito... Eh... Personas también... Pues creo que la modalidad del... Del curso lo permite... Porque... Pues pueden tener acceso a las... A los videos... Y al material también... De evaluación... Entonces pues... Eso está bien... Eh... Con respecto a las... A ver... Les puedo decir... Con respecto a las calificaciones... Y a las notas... Entonces... Eh... Si miramos en el día uno... Ya les doy una... Una estadística... Eh... La tarea de unidades organizativas... De esas personas que les comento... Las han entregado... 30... Si... De 46 participantes... Perdón... Porque otros somos... Los profesores de 46... Eh... 30 han enviado la tarea... Si... Eh... Bueno... Y del día 2... Les comento acá... Para la tarea del día 2... Es para que vean... De... 20... La han enviado... 20 han enviado la tarea... Y el día 3... Eh... Perdón... Para el día 3... La tarea... La han enviado... Ya les digo... Perdón... La han enviado 14 personas... Entonces... Perdón aquí... Que... Que ustedes... Con esto del teletrabajo... Bueno... Entonces la han enviado... Eh... 14... O sea... Como ven... Eh... O sea... Me imagino que... Están poniéndose el día... Con las tareas previas... Pero la idea es que... Pues podamos sacar la evaluación del curso rápido... Yo no sé si mis compañeros están de acuerdo... Pero me imagino que... O sea... Ellos se habían pedido... Los... Los participantes se habían pedido permiso hasta el día viernes... Eh... Y... No sé si... Si están de acuerdo... El... 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 Podríamos tener la evaluación del curso para el día viernes... O sea... Porque esto está en mudo... Y automáticamente... El... Hace la evaluación de los cuises... Hay que hacer la evaluación manual de las tareas... Eh... Algunas personas que no tienen los conceptos claros... O... O... Les falta alguna cosita... Yo les he hecho la observación directamente a través del... De la plataforma de Moodle... Y pues ya... Eh... Dos personas me han contactado... Como para corregir algunas cosas aquí... Creo que la idea es que ustedes aprendan y sepan cómo hacerlo, ¿sí? Eh... Y pues acerca de los porcentajes... Eh... Dijimos que se va a pasar con el 80%... Eh... Es la aprobación del... Del curso... Eh... O sea... Del... Del total del... De las... De las tareas... Del... De las notas... Se aprueba con el 80%... Y el peso... Que hemos pensado que se le puede dar sería 60%... A la parte de tareas... Que decimos por la modalidad del curso... O sea... No hay... No hemos pensado, digamos, en una evaluación final... Eh... Con ejercicios demasiado elaborados... Y... O sea... De esa manera... Pensamos que con las tareas diarias... Eh... Y los ejercicios que ustedes han realizado... Se puede, pues... Eh... Apreciar si ustedes han entendido los conceptos... Eh... Básicos del curso... Entonces... Eh... Hemos pensado que va a un 60%... De las tareas... Eh... Iría... Un... Un 30% de los cuises... Y un 10% de la asistencia... O sea... De esa manera sacaríamos el... Las notas... Y... Pero pues pongo aquí en consideración... Si ustedes... Eh... Pues deciden si el... Para mí... O sea... Y también con el equipo... Si alcanzamos a tener... Eh... Para mañana... Todas las tareas listas, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno... Sí, estaría muy bien que... Que tuvieran tiempo los participantes... Dedicar a... A... Realizar sus ejercicios... Eh... Claro, y... Sí, yo... O sea, por mi parte creo que puedo... O sea... Darles... Pues un... Un par de días más... Si van a seguir trabajando en las tareas, ¿no? Porque si no... Realmente si no comentan nada... Pues... Cerramos... Mañana... Si... Si creen que estaría bien... Eh... Bueno... La idea también es que no... Pues que no nos pasemos mucho tiempo... Pues porque tenemos que dedicarnos a otras actividades también, ¿cierto? A ver... Wellington dice... Eh... No hay problema... Ok... Hay otros que dicen que... Eh... A ver... ¿Qué dice Wellington? Creo que me parece que solo he remoizado... Ah, ok... ¿Y el día 3? No, no vimos tracker... Vimos eventos... Bueno... Lo voy a revisar... Eh... Pero entonces... Eh... Bueno, ya me he entregado a otras personas... Yo le contesto a Wellington ahora... Eh... Y... Marco... Y si... Marco... Y si lo haces... Y si les damos el fin de semana... Si tienen eso... Y luego el lunes ya lo cerramos todo... ¿Qué te parece? Sí, sí, sí... Bueno, estoy de acuerdo... Hasta el lunes... Eh... Hacemos la evaluación el fin de semana... Y el lunes... Eh... La idea es que el sistema automáticamente... Emite el certificado a través de la plataforma... Para las personas que tengan la... La nota por encima del 80%... Entonces, pues... Es para que se motiven... He visto unas tareas muy buenas... Eh... Bueno... Lástima que por aquí no se hayan presentado... Pero... No sé... Y... Valeria... Yo no sé si Valeria trabaja con la Universidad de Oslo... Ja... Hice una tarea por ahí... Muy... Muy buena... No sé de dónde es... Eh... Y... Y bueno... Sí, he visto... Que realmente... Pues... Están... Eh... Entendiendo de los conceptos... Entonces, muchas gracias... Pues eso era lo que quería comentar... Super... Bueno... Aquí tiene el documento... Ya lo he completado yo... Eh... Está compartido en Moodle... Para que vean cuál es el ejercicio... Y la tarea es... Eh... Exactamente lo mismo... Que nos hagan llegar... Eh... Estos... Estos cuatro... Capturas de pantalla... Eh... Como yo las he hecho aquí... Pero... Que por favor utilicen... Su propia configuración... Que han hecho con Marco... A... Al inicio de la... De la semana... Eh... Sin más... Pues yo... Eh... Cierro el día de hoy... Con esta... Con esta recomendación... Eh... Capturan... Información... Jueguen con las herramientas... Jueguen un poco con las dimensiones... Para que vean cómo funciona... Eh... Cada uno de estos módulos... Y si tienen dudas... Escríbanos en... En Slack... Que vamos a estar ahí al pendiente... Eh... Listo... Pues... Eh... Muchas gracias... Aquí... Eh... Por la atención del día de hoy... Aquí pueden ver... Tenemos el día cuatro... Eh... Por favor... Mándenos sus comentarios... Llenen la asistencia del día... Tenemos el... El ejercicio... Y la tarea que es exactamente igual... Eh... Lo que vimos en el ejercicio... Y el quiz... No dejen de contestar el quiz, por favor... Son preguntas muy sencillas... Eh... Y la presentación la van a encontrar aquí... Que se actualiza automáticamente... ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!